¡Suscríbete al canal! Y coger todo el que está en nuestra granja, porque va a llegar el invierno y todo eso se va a perder. Así que haremos eso. Después, poner trampas de cangrejos. Lo haré por fin en este episodio. Y también me habéis dicho que ponga alrededor de la colmena flores. ¿Vale? Así que si pongo rosadas, mejor. Así que venga, tenemos ese objetivo hoy. Aquí, reina de la salsa, reposición. Lloverá todo el día mañana. Y tenemos que comprar algo para cultivar, ¿no? Quedan poquitos días de verano. Esto ya lo habíamos leído ayer. Quedan poquitos días de verano ya, ¿eh? Hay que darse prisa. De verano, de otoño. Y tengo que plantar algo que me... Que me dé tiempo. ¿Vale? O sea, que dé tiempo a salir. Luego recojo las frutas. ¡Hala! Uf, tengo un montón de animales, ¿eh? Tengo un montón de bichillos. Vale, huevetes. Voy a hacer una cosa. Y es dejar... Es que estoy por dejar dos huevos... No, bueno, da igual, da igual, da igual. Hay un evento, chicos, que es el evento de la bruja. Que es que cada noche hay una probabilidad de que venga la bruja y te transforme uno de los huevos que hay aquí en huevos sombríos. ¿Sabes? Eso tiene que estar bastante guapo. Pero creo que tienen que haber huevos en el suelo, si no me equivoco. A ver, chica, no puedo entrar. No puedo entrar. Bueno, vamos a darle cariño a los bichillos. En lo que se aparta, si se aparta. No puedo entrar, tío. Bueno, hagamos una cosa y es coger todo el heno. ¿Cómo lo cojo? Ah, así. ¿Por qué no puedo, chicos? ¿Por qué no puedo coger el heno? Cantidades... No entiendo, ¿cómo lo cojo? ¿Cómo cojo el heno, tío? Vale, ya veremos cómo es. No sé muy bien cómo es lo del heno, ¿eh? Ah, me falta una cabrita. Hay que ir a pillarla, ¿eh? Que nos falta una. No me deja coger el heno. Esto por aquí. Esto por aquí también. Pues ya estaría, ¿no? Unos animalicos, ya está. Chicos, no puedo coger heno. De verdad, ¿eh? No deja. Escucháis, ¿no? Cantidades heno, no sé cuántas. En fin, ni idea. Es el gatete, ¿no? ¡Ahí va! ¿Nos toca de florecer justo ahora? Uf, me dan un montón dorados. Vale. ¿Qué hacía la resina aquí? ¿Por qué la había guardado ahí? Ah, para hacer más barriles, ¿no? O eso no, no me acuerdo. ¡Y están creciendo ya un poquillo! Vale, vamos a por la otra cabrilla que nos falta. Así tenemos cuatro y cuatro. Tendríamos entonces... Dieciséis animales. Son unos cuantos, ¿eh? Escuchad, ¿por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo sacar el heno, chicos? ¿Es un bug o algo? Vale, compro animales. Otra cabrita. Y a esta cabrita le vamos a poner... Tormentita. Tormentita. Ya estaría, ¿no? Vale, tengo que ir a recoger mi hacha. Que tenemos ya el hacha de oro. ¿Qué más puedo mejorar? ¿Lazada? Ah, la azada no es tan necesaria. Vamos a la mina. Hacemos un par de niveles más. Ah, lo de las trampas de cangrejos. Las trampas de cangrejos, es verdad. Debería ser las trampas de cangrejos. Mira, además tenemos una misión nueva. Una sustancia curiosa. Ah, me habéis dicho que le lleve esencias oscuras al mago. Porque cuando consigues toda la amistad con el mago, como que te da una tienda... A ver una tienda con objetos muy chulos o algo así. Busca un lado extremadamente raro y poderoso. Conocido como ectoplasma. Se puede encontrar los restos de fantasmas caídos. Vale, pues voy a aceptar justo la del mago. Quiero subir la amistad con él. Y... ¿Dónde estás? Rasmodius. Sí que está bugueado esto, ¿no? Esto tiene que estar súper bugueado, tío. Tiene que estar súper bugueado. Porque supuestamente a este tío le gustan las esencias oscuras, ¿no? Mira, aquí me marca esencia oscura como si fuese Pierre. Y seguro que no es Pierre. Ahora me marca Pierre... Espérate. Está súper bugue de esto, ¿eh? Pero muy vasto. Esencia sombría, setalila. Súper pepino. Voy a mirarlo en YouTube, no. En... Rasmodius... Stardew. Voy a mirarlo en la wiki, ¿vale? Vemos lo que le gusta a él aquí y ya está. Le encanta, setalila. Esencia solar, esencia sombría. ¿Ves? Pues mira, tengo setalila. Perfecto. Ya está. ¡Taralala! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Espérate. Así, ¿no? Así. Así, así. Perfecto. Un momento, vamos a prospectar que tengo un montón de geodas. A ver si conseguimos algo. Esa no sé si la tengo. Calcita. Cristal terrestre, carbón. Esa sí que la tengo, creo. Necoita. Hierro. Piedra. Diez. Diez menas de hierro, mamá. Uy, voy. ¿Esto es un ordenador? Dispositivo enano. Vale, pues el dispositivo sí que no lo tengo, ¿eh? Maravilloso. Mira, esto no lo tenía. No. ¿Donar qué? Ah, mira, esto. Casi me voy sin entregar esto, coño. Ofrenda quemada, mueble. Puede colocarse dentro de casa. Bastante feo, ¿eh? Bastante feo. Vale, pues vamos a coger... Esencia de esas mierdas. Y se la vamos a llevar a... A Ramodius. Se la va a llevar a Ramodius, ¿vale? Vamos a aumentar la amistad que tenemos con ese huevón. Hueón. Esto por aquí. Esto lo voy a guardar. Esto lo voy a guardar. Bastante feo todo, ¿eh? Se lo puedo entregarle dos, ¿verdad? Venga. Ah, espérate. Ectoplasma. ¿Yo tenía de eso? ¿Yo no tenía ectoplasma, chicos? ¿Dónde se consigue eso? Yo recuerdo haber conseguido ectoplasma. Ectoplasma. Ectoplasma es un objeto innecesario para el pedido especial. Una esencia curiosa. Después de aceptar la misión, tienes un 9,5% de posibilidades de que los fantasmas se la suelten. Ah, vale. Solo te la pueden soltar si tienes la misión activa, ¿no? Vale, 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 vale. Creí que ya lo tenía. Creí que me lo habían soltado ya los fantasmas. Pero no. 9,5% de posibilidades de que te la suelten. O sea, un 10%. Uno de cada 10, ¿no? Más o menos. Vamos a ver. Qué rico. Balbuche. Unas moras torricas. Hostia, mira. Eso es madera noble, pero que flipas. Todo eso. ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está Rasmódius? The chest is locked. Igual está aquí abajo, ¿no? Ahí está. Meditando. ¿Qué pasa, crack? Cuesta años de estudio para comprender el lenguaje de los elementales. O de los elementos. ¿Qué ponía? Llegar a hablar su idioma requiere toda una vida de dedicado esfuerzo. Ahora, si me disculpas. Toma, anda. Ah, esto rebosa poderosas energías cercanas. Es muy útil para mis investigaciones. Gracias. Mira la cara. Ah, ya le he dado un regalo hoy, ¿no? Solo le puedo dar uno por día. Le puedes dar uno cada X días, ¿no? Hay que ir dándole cosas a la peña, tío. Esto lo puedes picar, ¿eh? Bueno, si fuese tuya. Las calabazas gigantes. Tienes que plantar, creo que, cuatro juntas, ¿no? Y tienes X probabilidad de que... De que se transforme en una grande. Está muy guapo eso. Eso está bastante guapo, ¿eh? Cuando se juntan. Por eso, ¿qué le gusta a Willy? A todo esto. Me gustaría también aumentar la amistad con Willy. Bueno, y con Sofía, evidentemente. ¿Pero Willy? Es que, claro, no sé por qué esto está bugle de cojones. ¿Ves? Esto seguro que es de Willy. Pez, gato, no sé cuánto. Pata de conejo, esquirla, perla, caramelo, hidromiel, pulpo, calabaza, pepino de mar, esturión. Lingote de iridio, diamante. Lingote de iridio, no se ha jodido. A mí también me gusta el iridio. Crack. Pero, chicos, lo de Leno no lo entiendo, ¿eh? De verdad. Ahí va. Ah, la cabrilla nueva. ¿Por qué no puedo? Ya no guarda más. Es que me va a hacer falta. ¿Me compro otro silo? Igual pillo otro silo, todo por culo, ¿sabes? Igual es lo suyo, un silo nuevo. Vale, pues voy a ir a la mina calavera, chicos. Sé que es un poquito tarde, pero da igual. Pues esto va a pasar el día tan pronto. ¡Ay, no compré dónde pillar semillas nuevas! Tuve que haber comprado semillas nuevas. ¡Ay, los cangrejos! Joder, macho, pero es que tengo de verdad, ¿eh? Yo os lo digo, me olvido de las cosas, pero que flipas. Me olvido de todo. Vale. Hostia, lo que me han cobrado. Un poco caro, ¿no? Pero aquí, ¿qué vendían? Ah, el cofre este lo quería yo. Un guerrero puede abrirlo por ti. Estos cofres suelen contener antiguas reliquias y curiosidades. Mañana traigo el dinero. El dinero. Traigo las geodas que tengo. Tengo como 16. Y compramos de esto a ver qué hay. Tela con aguamarina. Tote de transporte desierto. Nido de mariposas. Puede ser construido como decoración. Ah, decoración. Un turbante de seda verde con un adorno de oro en el frente. Cama doble. Bombas. Megabomba. Café con triple de expreso, ¿eh? El cofre ese quiero abrirlo, ¿eh? Que te lo abrió un herrero, dice. Estamos viniendo tarde a la mina, ¿eh? Bastante tarde. Posiblemente solo podemos bajar 5 pisos. Pero bueno, 5 pisos son 5 pisos, ¿sabes? Mira. Aguamarina, papá. Mira, que las rocas me aguanten. Dos martillazos de oro, tío. Posiblemente solo puede bajar. Más de 5 pisos lo dudo mucho. Vale, ahí está acá. Bobo. Uff. Ups. Todo eso es oro, ¿no? Cuánto oro, papá. Con olorosas sean bombas, ¿no? A ver. Ah, no. Con el hierro. Vale, pues voy a coger... Voy a hacer una. Y la voy a poner aquí. Vamos a saltar. 5 pisos. Toma. Eso es iridio, ¿no? Eso creo que es iridio. Maravilloso. Y escalerita, además. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. No hay nada que me interese. Voy a morir. ¿Cuánta vida tengo? 30 y... Vale, estoy en el piso 32. Me va a comer uno de estos, supongo. Sé que es para pesca y tal, pero... Cuidado con mi vida, ¿sabes? Uff. ¿Cuántas tengo? Mira, una más y puedo comprar el cofre ese. Si me sale una más, triunfo, ¿eh? Uh, espérate, 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 espérate. Vamos a coger el hierro para poder hacer bombas. Ahí está. Ah, me falta carbón. A ver si me acuerdo la próxima vez. Que a lo tonto bajamos hasta... Uh, me ha salido un iridio, una piedra normal. A lo tonto igual podemos llegar al nivel 35, ¿eh? A lo tonto... Toma, 5. Mira, el carbón, además. Perfecto. Vale, ¿dónde puede ir bien? Vale, ya veo dónde. Aquí. Hay una mayor concentración de piedras. Aquí. Wow. Un hueco, además. ¡11 pisos! ¡11 pisos! ¡Qué maravilla! Si es que lo de las bombas es increíble, tío. De verdad, ¿eh? Vamos a coger todo esto. ¿Y puede ser otra bomba? No, me falta carbón. Lo único es que cada vez que te tiras por un agujero, pierdes vida, tío. ¿Qué es esto? Ah, matistas, vale. Tartas de cangrejo. Mmm, qué rico. Qué asco, en verdad. No me gusta el cangrejo. Vale, una más y pa' casa. ¿Carbón? Bien. ¿Cuántas menas, tío? Es que me están haciendo mucha falta también, ¿eh? Las menas. Un agujero. ¿Me acaba de salir un agujero de una piedra? Qué raro, ¿no? Vale, aquí tengo que tener... Aquí tengo que tener mucho cuidado. Piso 52. Fíjate, todo el iridio que empieza a ver. Todo el iridio que empieza a ver aquí, ¿eh? Una burrada. Ah, lo tonto es llegar al 55. Vale, buena. Uf, hay rubíes y cosas allí, pero... Me da un poco de respeto, ¿eh? Hasta luego. Y aquí me voy a ir de la mina. Había iridio ahí, pero... Ya está. Me matan, no quiero morir. Hemos bajado hasta el 50 y pico, ¿eh? Mira, 50. Del 25 al 50. Ole. Y aquí me va a llevar el cofresillo ese. Quiero ver qué es, ¿eh? Cofre artefacto. Quiero ver qué es. Vámonos. Ha sido un buen día, ¿eh? Un buen día. 25 niveles en la mina calavera. Let's go. ¡Vámonos! Pero estoy rayado con lo del heno. No puedo cogerlo. No me deja cogerlo. El oro también, crack. La lila... ¿Puedo guardar la lila? Para... No, da igual. Si en la mina tenemos un montón. Tartas de cangrejo. Mira, velocidad y defensa. Llevo esto. Esto para el herrero. Vamos a venderlo. Da igual. Porque estaría, ¿no, amigos míos? Vámonos. Perfecto. Un buen día. Toma, combate el 7. Anillo de yoba y anillo de espinas. Minería al 8. Megabomba. Esa que se puede hacer con melas de iridio, ¿no? Esa se puede hacer con melas de iridio. Melas de iridio y carbón, supongo, ¿no? Me puedo llevar carbón. La próxima vez que vaya a la mina, recordadme que me lleve carbón, ¿vale? Nublado. Vale. El invierno está a la vuelta de la esquina. Asegúrate de almacenar suficiente heno para tus animales, ya que con la llegada del invierno, toda la hierba morirá. Cada silo puede almacenar 240 pilas de heno, así que haz las cuentas y comproba si necesitas construir alguno más. Igual es que el... El heno que hay en los silos no se puede coger, chicos. No sé. No me deja cogerlo, ¿eh? Puede ser. No lo sé. Otra fruta milenaria. Otra fruta milenaria, evidentemente. Aquí. Dame semillitas. Y, vale, las semillas no las voy a plantar porque llega el invierno y se me va a ir a la mierda. Se me va a ir a la puta. Todo el heno. Eh, todo el heno. Sí, sería el heno. Los cultivos. Todo esto lo voy a perder en invierno, ¿vale? Todo esto, el invierno, fuera. Me han crecido los patitos. Me han dejado huevos ya, ¿eh? Huevos de pato ya, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, a trabajar. ¿Están trabajando todas? Sí. Las mayonesas. Qué bonita los paticos. ¿Y para que los patos te den plumas? ¿Qué había que hacer? Pues no me acuerdo, ¿eh? Y a las cabritas todavía les falta para que me puedan dar leche, ¿no? Ah, producir la leche en... Vale. En dos días. Joder. Ahí. Joder, lo que me ha costado, coño. Esto aquí, esto, esto y esto. Vale, ni tan mal, ¿no? Igual construyo otro oscilo. ¿Qué costaba el silo? Costaba un montón de piedra y madera, supongo, ¿no? No recuerdo qué costaba el silo. Creo que lo suyo será construir otro, ¿eh? Voy a mirarlo, ¿eh? ¿Qué costaba el silo, chicos? 100 de piedra, 10 de arcilla y 5 lingotes de cobre. 100 piedras, 10 arcillas, 5 cobres. 100 piedras, 10 arcillas... 100 piedras... 100 piedras... Buah, me faltan 12 piedras... Y 5 cobres. Pues ya estaría. Vale, voy a dejar la piedra aquí. Pues le voy a mandar a construir otro de esos, ¿eh? ¿Planto algo aquí? Total, es que total... Lo voy a perder ahora. Bueno, ahora aún queda, ¿sabes? Sí, todavía queda un montón. A ver, ¿qué puedo cultivar ahí, chicos? Que valga la pena. Gracias por elegir Pierre. De nada, amigo. Un placer. Espérate, que quiero mirar... Cerezo... Vale, esto todavía no... Bueno, yo tengo que mirarlo para la primavera, ¿eh? El cerezo... Y el arbaricoque. Para la primavera, chicos. Aceite, arroz, vinagre, azúcar, parche... Amaranto... ¿Cuánto tardan las semillas? 12 días, ya no me da tiempo. Para las colmenas, ¿sabes? Vale, da igual. Esto se puede comprar... Ah, solo en otoño, tío. Tira soles... En otoño también. Voy a plantar unas groselas, ¿no? Sí. Unas groselitas, ¿no? Tardan pocos días, se venden bien. Sí, yo creo que está guay. Y... Pondré... Bueno... Más adelante pondré, supongo, que otro establo, ¿no? Y otro corral. Porque con uno de cada no es suficiente. Cago con los cerdos, ¿sabes? Y las ovejas y todo eso. Construir. No, espérate un momento. Eh... Mover. Hay que mover esto. Lo ponemos aquí. Así pegadito. Sí, ¿no? Podría ponerlo aquí. Y aquí poner un silo. Pero claro, me cargo este camino. Así sí podría. Pero aquí no cabría el silo. Voy a ponerlo así. Y pongo el silo al lado del otro. Ya está. Pata la piedra. Voy a poner otro silo al lado del otro. Ya estaría, ¿no? Bueno, lo que puedo hacer realmente... Va, ya lo haré. Mover los hilos más al centro, ¿no? Y que no estén tan solapados uno encima del otro. Puede. ¿Qué hacemos? Ah, tuviera Rasmodius a darle un... Un deso más. ¿Cuánto... ¿Cuánta amistad subió con él? Un corazoncito. Hay que darle otro, ¿eh? Mira, este es Rasmodius. Este. ¿Sabes? El de arriba. O sea, esto siempre te marca el de abajo. Este... Este que me marca aquí es Víctor. Víctor es Rasmodius. Y así, ¿entendéis? Está bugged. Pero bueno, es lo que hay. Y... Ah, las trampas de cangrejos. Vale, vamos a hacerlo hoy también. Pondremos ahí... Cebo. Un cofre con cebos. ¿Dónde las pongo? ¿Las trampas? ¿Las pongo en el río? ¿O las pongo en el mar? ¿Dónde quedan mejor? O sea, ¿las pongo en la playa? Vale, aquí falta fertilizante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a poner unas de estas aquí. Pum, 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 pum. Es que, para tenerlo vacío, prefiero plantar, ¿sabes? Vale, a ver. Trampas de cangrejos. Tengo unas cuantas, ¿no? ¿Dónde están? Tengo tres. Quiero también un cofre. ¿Madera? No tengo madera. Vale, lo arreglamos rápido. Hostia, lo que tarda en talar los seis golpes nada más. Solo seis golpes. Talar un árbol. Vale, ya está. Ya estaría, loco. Necesito un cofre. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, pues quiero hacer más trampas de cangrejos. ¿Qué necesitamos? Madera, lingotes de cobre. Madera. Puedo hacer... Tengo tres. Cinco. Hacemos cinco. Vale. 150 de madera. Vamos a quitar estos árboles de aquí. Ya estaría, ¿no? Vale, pues cinco trampitas de esto. Ni tan mal. Ahora nos hará falta sebo. Y cebo se lo puedo comprar a Willy. El cebo se lo puedo comprar a Willy. Voy a ir a por él. Metemos 100 de cebo. Que con 100 de cebo... A un cebo por trampa... Pues mira, nos da para 20 días. Casi una estación entera. Worth, ¿no? Ay, quería ver... Quería abrir el cofre también. Bueno, pero para eso ya no nos va a dar tiempo. ¿O sí? Sí, sí nos da tiempo, sí nos da tiempo. A ver qué hay en el cofre ese. Podría haber utilizado el autobús. Que me di cuenta tarde. Chavales, lo siento. Tolón, 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 tolón. A ver. ¿Procesar? Ah, vale. Pues ya lo tengo, ¿no? Sí. Una antigua espuela que una vez estuvo unida a la bota de un vaquero. Seguramente la gente ha criado animales aquí desde hace generaciones. Vale, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo lo que es. Es para conseguir los artefactos y los minerales. O bueno, supongo que los artefactos mucho más rápido. Para no tirarte... Pues la vida, ¿no? Consiguiendo todos los que te faltan. Me pereza cogerlos, tío. Hola, amigo, ¿cómo estás? Pues... Dame. ¿Cuánto tenemos en la caña, por cierto? 81. Vale. 19. Y voy a comprar también... Para la caña. El corcho, yo creo, ¿no? O el girador. El girador es mejor. Pues el girador permite pescar dos bichos al mismo tiempo. Vale. Entonces, eh... ¿Dónde pongo las trampas? Las pongo aquí. Aquí quedan bien, ¿no? No puedo. Ahora. Vale. Entonces, ¿cómo conecto esto? ¿Puedo conectarlo? ¿De alguna forma? A ver. No, no cogen de ahí. No habrá ninguna forma de conectarlo, chicos. Con esto. Bueno, si no lo dejo así, ya está. Pero estaría guapo poder conectarlo de alguna manera. Estaría muy bien poder conectarlas de alguna forma. No lo sé. Ya miraré internet. A ver si hay alguna forma de conectar el cofre. Para que no tengan que estar viniendo todos los días, ¿sabes? Mira, esta es Sofía. Esta es Sofía. Pupifish. Bueno, puedo venir con ella y hablar. Eso también sube ya la amistad, ¿no? ¿Eh? Mi waifu, tío. Mi waifu. Hace cosplays. Mira, mira, mira. Es que hace cosplays. Es maravillosa. Mira las colmenitas. Qué bonita la granja, coño. Vale. ¿Puedo ir a ver a Rasmodius o ya habrá cerrado? Para darle la esencia sombría. Pues qué grande es este rival ahí. Bueno, también es por el Expanded, ¿eh? Por el mod Expanded. Es una locura lo grande que es. ¿Por aquí? A ver si me deja entrar, por favor. Déjame entrar. Qué guapa la torre del mago. Mola un montón, ¿eh? Ah, por cierto. La llave de las cloacas en el Stardew Valley Expanded no te las dan cuando consigues 60 artefactos del museo. Te las dan en el primer día del siguiente año. O sea, en el primer día del año 2. ¿Y la esencia oscura? ¿Dónde está? La guardé. La guardé porque soy idiota. Vale, una cosa que tenemos que construir es el establo. O sea, la caballeriza para tener un caballito y poder movernos más deprisa, ¿eh? Yo creo que eso va a ser bastante esencial, chavales. El poder movernos deprisa. Con un caballo. Porque ir a pata a todos lados... El caballo es bastante importante, ¿eh? Y además el caballo creo que no hace falta ni alimentarlo ni nada. Es como un vehículo. ¡Uh, el diamante! ¿Habéis visto? Toma, iridio. Barretas de iridio. ¿Cuánto costará? ¿Por cuánto se venderá una barra de iridio? Igual cuesta mil o dos mil o algo así, ¿no? Que fíjate, no estamos ni en el segundo año y estoy fabricando barras de iridio. Voy bastante bien, tío. Sé que podría acelerar un poco más todo, pero... Voy a mi ritmito aquí haciendo tres días por capítulo. Está guay, ¿no? ¿Qué pasa, amigo? Parate, primero vamos a hablarle. Los días de tormenta son los únicos en los que puedo comunicarme con ciertos elementales. No espero que lo entiendas. ¡Ah! Esto rebosa poderosas energías arcanas. Es muy útil para mis investigaciones. Gracias. Vale. ¿Cuánta amistad tenemos? Vale, una sola. Por ahora. Por ahora uno. Ya lo iremos aumentando. Son demasiados NPCs con los que mantener la amistad y todo eso, ¿eh? Tolón, toón, 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 toón. Vale, voy a recoger la mayonesa y lo otro. Porque mañana viene el carromato y quiero ver qué tiene. Y voy a aprovechar el invierno para organizar un poquito la granja, ¿vale? Y ponerla bonita. Quiero organizar bien esto para poner bien los cultivos. Quiero poner esto bonito también de alguna forma. Mayonesa de pato. Una mayonesa rica y amarilla. Mayonesa de pato. Ay, coño, dejamos... Ah, dejamos un huevo ahí, tío. No me di cuenta. En serio, que no me cuadran las cuentas yo. Siete. Siete mayonesas. Falta una, ¿no? Vale. ¿Pues esto qué es? Ah, es una seta. Vale. Dios, lo que hay aquí, chavales. Lo que hay aquí. O sea, es que no sé si es la idea del dinero que vamos a sacar ahí, ¿eh? O sea, el primer día de primavera vamos a vender todo lo que hay ahí. ¿Cuántas semillas me dio esto? Creo que me dio dos, ¿eh? Creo que me dio dos. Pues estaría. Vámonos. Toma, agricultura nivel 10. Corralero. Los animales de corral te quieren más rápido. La incubación de huevos es el doble rápida. Pastor. Los animales de establo te quieren más rápido. La lana de las ovejas crece más rápido. Ostias. Creo que... Prefiero pastor, yo creo, ¿eh? Sí. Pastor. Me gusta más el pastor. Hostia, ¿cuánto hemos sacado aquí? Qué puta barbaridad. El queso, 2.500. La mayonesa, 2.300. Mayonesa de pato. 450. Y la más barata, ¿eh? Es la de calidad normal. Mayonesa de pato. Las plumas, ¿cómo se conseguían? Bueno, igual te las sueltas más adelante, ¿no? Cuanto más te quieren y tal. Mañana, despejado. Jerry, querría comprarte una calabaza. Mi hija y yo queremos tallar una lámpara de calabaza para el próximo festival de la víspera de los espíritus. Caroline. Hostia, ¿sí dónde saco yo? ¿De dónde saco yo una calabaza? Ya no tengo. ¿Estos son calabazas? No, no. Esto es ñame, creo. Resina. Ah, igual tengo calabazas en... Quizá tenga calabazas aquí, ¿no? Para ser encurtidos de esos. A ver. Bingo. Esto no va aquí, coño. Vale, pues maravilloso, ¿sabes? Mira, tenemos miel. Pero esa es la miel pobre. Y tenemos flores aquí. Miel silvestre. Es una mierda la miel silvestre. Creo que vale 100 nada más. Gente, ¿qué se hace con el maíz? A ver. ¿Se puede ser algo con el maíz? ¿Qué se parece semillas de maíz? ¿Ya está? Ah, podemos hacer aceite. Y, bueno, recetas también. Tortilla, por ejemplo. Pues lo voy a guardar, fíjate. Lo que debería ponerlo en otra parte, que no sea aquí... Para que no lo utilice. Pero mientras tanto... Lo voy a dejar aquí. Mira, geodas, tío. Me las voy a llevar. Curtidos de estos, que no los he vendido todavía. Vale. Y la miel también va a atrapar algo, ¿no? Voy a guardarla. Seguramente... ¿Qué hay aquí? Algo estorbando, ¿no? Trabaja. Hostia, una cantidad de animales. Es que ya parece más una granja, ¿eh? Esto ya parece mucho más una granja. No te pongas en la puerta otra vez. Ahora. ¿No hay huevos? ¿Y por qué hay tan poquitos huevos? ¿What? ¿Por qué hay tan pocos huevos? ¿Por qué me han dado tan pocos huevos, chicos? ¿Será que hay algún oculto por aquí que no veo? ¿What? Ah, igual los patos no dan todos los días, ¿no? Ahora puedo sacarlo. Ahora puedo sacar todo el heno. Bien. Bien. Voy a sacarlo todo. Ah, ¿pero para qué? Si tengo un silo nuevo. Soy retrasado mental. Sí, estoy haciendo un silo nuevo ya. Vale. Ahí está. Me imagino que los patos no darán huevos todos los días. Habrá que mejorar esto, ¿eh? Para poder meter ovejas. ¿Dónde me estoy yendo con la leche, tío? Esto aquí, esto aquí y esto aquí. Vale, hemos terminado aquí. Vale. Tengo que hacer también las charcas, chavales. Para los peces, ¿eh? Y aquí hay flores. Mira, me han salido flores. Rosada, tío. ¿Y las puedo plantar por aquí? ¿No? No. ¿No se pueden plantar? Ah, tienes que plantarlas alrededor de la colmena, ¿no? O sea, literalmente plantarlas. Vale, pues la rosa hada es un regalito muy bonito para mis chicas. Le encantan. ¿Sabes? Mira, rosa hada. Perfecto. Esto lo vendemos y todo esto lo voy a guardar. Le voy a dar un regalito a Sofía. ¡Hostia! Que tengo días para hacerlo. Vale, la calabaza. Caroline. ¿Quién coño es Caroline? Marnie. Robin. Susan. Aquí, Caroline. Vale. Hostia, que tengo que hacer eso contra el lobo. Pero los fantasmas son muy difíciles de conseguir. O sea, los fantasmas salen random, ¿no? Los fantasmas creo que salen random. A ver, voy a mirarlo. Qué grande la wiki, tío. Fantasma. Los fantasmas son monstruos enemigos que se encuentran en las minas. Ellos, estrategia. Quédate parado y ataca con una espada. Vale. Envíos bueno, intertransportan. Vale. O sea, salen random, ¿no? Salen full random por ahí. No están en todos los pisos de las minas. Podría haber cogido... En lugar de desplantar las rosajadas, podría haber puesto las colmenas. ¿Sabes? Bueno, ya sé cómo funciona. Es lo que importa. ¿Qué está haciendo? Está leyendo, ¿no? Me voy a casota, chaval. Quería verme guapa hoy, así que me puse un poquito de eyeliner. Estás preciosa. ¿Crees que me queda bien? Te queda precioso. Gracias. Mira. Es una de mis cosas favoritas. Buah, está loquita por mí, ¿no? ¿Dónde estás? Sofía, dos corazones ya, chaval. Es dos corazones ya. ¡Oh, el fucking go! ¡Un evento! ¿Todo está bien? Le pregunta a Scarlett. ¿A quién es? Lo siento. Trailing, no sé qué es. Ah, que estaba absortando sus pensamientos, ¿no? Has dicho que el doctor prescribió una nueva medicina. Te está ayudando. ¿Qué le ocurre? Sí, ayuda. Lo superarás, ¿no? Te visitaré cientos de veces si es necesario, ¿no? Mira cómo sonríe. Tú siempre sabes cómo alegrarme, ¿no? ¿Quién es? Es Jerry. El nuevo granjero. Del que te hablé. Ojo, ¿ya le están hablando los demás de mí? Encantado de conocerte, Jerry. Soy Scarlett. Amiga de esta no sé qué. El negocio de... De las granjas, tal. Vivo en Grampelton con mi papá. Con mar y no sé qué. La leche, el tractor, no sé cuál. Nos conocimos durante una convención de cosplay. Grampelton está súper lejos. Bueno, está muy lejos, ¿no? Así que aprecio mucho cuando ya me visita. Debería volver, ¿no? Ok. ¿Me escribes luego? Te envío un WhatsApp. Te enviaré algo gracioso. Ha sido genial conocerte, Jerry. Adiós, Bu. Adiós. Adiós tú. ¡Qué medicina! ¿Qué le ocurre a Sofía? ¿Has escuchado algo de lo que estamos hablando? Hostia, ¿qué le digo, chicos? A ver, si le digo sobre la medicina, igual me lo cuenta, ¿no? En plan de, bueno, me ocurre esto, tal. Pero yo creo que decirle que no es lo más conveniente, ¿no? Para no ser un puto cotilla de mierda. Si le hiciste, guárdatelo para ti, ¿no? Me toca ir. ¿Qué le ocurrirá? Se fue sin decir una sola palabra. ¿Qué le ocurre, tío? Buah, me encanta el Stardew Valley Expanded. Me encantan los eventos con los diferentes NPCs. Cada NPC del juego, ¿vale? Cada NPC del juego tiene sus diferentes eventos. Todos. Y a medida que subes la amistad, ocurren. ¿Vale? Mola un montón. Mola muchísimo, tío. ¿Quién es Andy? Ah, la de la... Esto es del enano, creo, ¿eh? Pues te pide todos los minerales. Vale, ¿qué tenemos que hacer hoy? Ah, tenemos que llevar la calabaza. Esto tengo que guardarlo. La calabaza, la calabaza, la calabaza. Ah, y la mina. La calabaza y la mina. Una langosta, chaval. Pero no recojas la trampa, mongolo. ¿Esto es para el centro cívico? No. Dios, estaría tan guay que fuese automático, tío. De verdad. Vale, voy a recoger todo esto. Y también los de aquí. Y lo meto en el cofre. Ya lo venderé. Toma, otro librito. Vale. Molaría mucho que fuera automático. ¿Sabes? Que cogieran del cofre. La... Los cebos. Y no tuviera que... Que hacer yo esto siempre. Bueno, hay una... Y una negra que me abanique también, ¿no? Hostia, que racista es esa... Esa... Esa frase, ¿no? Una negra que me abanique también. ¿Dónde estaba la Coraline? Chicos. ¿Se ha movido? ¿Se ha ido de alguna parte? Mira, es Caroline. Aquí. Vale. Vamos a llevarle la calabaza. Y a ver si podemos conseguir... ¿Es esta, Coraline? No, esta es Penny. ¿Dónde tiene esta Coraline? Aquí dentro. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, LOL. ¡Ja, ja, ja! Por fin, un momento para mí. Chica. Que no puedo... No, no puedo coger eso. Que no hay forma, ¿eh? De cogerlo. Bueno, en fin. Oh, la calabaza. Es de las buenas. A Miguel se podrá muy contenta cuando la vea. Cuando la vea. De nada. A ver. ¿Hay momento? No. Esto. Aquí. Pasajes del libro de Yoba. En el amanecer de los tiempos solo existía una eterna luz dorada. La luz se llamó a sí misma Yoba. Yoba quería más. Hizo girar la luz dorada en un vórtice. Yoba la hizo girar y girar hasta que se formó un agujero en el ojo del vórtice. Del agujero salió una semilla. Yoba alizó la luz dorada y la alizó y la alizó. Y la luz se convirtió en tierra. Yoba plantó la semilla en esta tierra. La semilla germinó. Y entonces, una vez creció hacia el cielo, trenzándose y serpenteando, dibujando una sombra retorcida en el dorado vacío. Once días después, la vid dio fruto. Yoba, en su sabiduría, peló la dura piel de la fruta y vio que el mundo estaba dentro. Y así es como el mundo llegó a ser lo que conocemos. Mírala. Vaya bug, tío. Bueno, vamos a la mina a ver si encontramos el ectoplasma. Lo que no sé, ¿a partir de qué piso lo busco, tío? A partir del 60, por ejemplo. Aquí no hay fantasmas. Aquí hay uno. Buah, si me lo sueltas tú, triunfamos, ¿eh? Como me lo sueltes tú, triunfamos ya. Pero triunfadita máxima, ¿eh? Mierda. Vale, no hay nada. Yo qué sé, el 65. Bueno, he puesto el 70, creo. Sí. Va a ser muy complicado encontrar al bicho este. A los fantasmas, quiero decir. Hombre, me pude haber traído bombas. También es cierto, ¿eh? Esto es con iridio, ¿no? Sombría solar, mena de oro. Me pude haber traído bombas para acelerar esto. Porque con el enano aún no puedo hablar. Con el enano aún no puedo hablar, no sé por qué. Creo que me falta un rollo de enano, ¿eh? Para poder... Para poder hablar con él. Buah, qué fácil es esta mina comparar a la otra, ¿eh? Vale, mira, tenemos una bomba. Para el siguiente piso. Si encuentro una puta escalera. Gracias. Otro fantasma. Porfa, porfa, porfa. Pórtate bien. Porfa, pórtate bien. Pórtate bien. Dame el objeto, porfa. Pórtate bien. Pórtate bien. Nada, tío. Espada ósea. Esto por aquí. Ahí no puedo escapar. No, no me ha dado. ¿Otro fantasma? Nada, ¿no? ¿Otro es la espada? Fantasmas tampoco hay aquí, ¿no? Nope. ¿Aquí tampoco? Joder, macho. Pero bueno. Igual la probabilidad es muy baja, ¿no? Un 10% solo. Que si no fuera contrarreloj, vale. Pero es que voy a tener que venir todos los días. Voy a tener que venir todos los días para poder conseguir la cosa esa. Bueno, y si el fantasma fuese un enemigo más común. Un poco guarreta, ¿eh? ¿No? La misión. Toma, diamante. No, a lo tonto nos forramos, ¿no? Diamantes y tal. Por allí no hay ningún enemigo. Ni hay nada. Nope. ¿Fantasma? Negativo, señor. Eso ya lo abrí, ¿no? Sí, lo abrí. Ah, ahora hubiera una invasión así, pero de fantasmas. Eso molaría bastante. La raíz invernal, ¿para qué es exactamente? ¿Se puede plantar la raíz invernal? O sea, ¿esto para qué es exactamente? Un tubérculo lleno de almidón. Igual para nada en concreto, ¿no? Mira, un Igeoda. Me va a costar un montón conseguir esto, ¿eh? Eh, fantasmitas, 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 por favor, portate bien, por favor, portate bien. Por fi, por fi, por fi, por fi, por fi. Dámelo, dámelo ¿Me lo ha dado? No Vale, me voy Me voy ya He matado tres fantasmas Bueno Puedo volver a intentarlo mañana Si pierdo la misión tampoco pasa nada Quiero decir O sea, si acaba la misión no pasa nada Simplemente que es Las del tablón me dan dos mil de oro Y sobre todo la amistad, porque es con el mago Lo que me importa realmente Es la amistad con el mago Esto por aquí Bueno, lo vamos a procesar Esto por aquí Esto por aquí La rosa hada esta La voy a guardar para dárselas a Sofía Las rosas hadas las voy a guardar El encurtido, espera Listo Ah, qué pena no haber conseguido el ectoplasma ¿Sabes? Así hubiésemos hecho ya un dos por uno, tío Hoy ha sido un día completito Ay, la cultura no he metido nada Día 20 Que a poquito queda de otoño ya Uff Bueno, al menos hicimos el de la calabaza Tenía calabazas ahí guardadas Marni, ¿qué quería? Ah, la salonia cavernaria Esto hay que buscarlo en la mina Vale, estudio de cultivos Querías un melón fresco Pero el melón creo que es de verano, ¿no? Y la cerveza pálida No puedo hacer nada de eso por ahora Mañana Ráfagas de viento Un día normal Bla, bla Pues ya estaría mis panas Dios, hay un montón de cosas que hacer por aquí Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Un abrazo, chaito Chaito